Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son. ¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Te saluda José Luis Ramos desde Los Estudios en Miami. Hoy mi colega Amado Gil no está con nosotros. Aprovecho para saludar como siempre a todos los que siguen este programa a través de las diferentes redes sociales de Martí Noticias, YouTube y Facebook. Y también, por supuesto, las frecuencias de Radio Martí, Onda Media y Onda Corta. A todos, gracias por la sintonía. Por cierto, antes de pasar a los temas de hoy, quiero enviar saludos hasta Camagüey, donde reside la señora Ilex Marcano. Ella es la madre de Ángel Jesús Bélix Marcano, preso político y de conciencia. Vive en Camagüey. Pide libertad para los presos políticos. Asimismo, señora, libertad para todos y saludo para usted. Gracias por seguir el programa. También saludamos a los oyentes que tenemos por allá. A ver, por Camagüey. También México dice, yo no estoy en Cuba, pero como si estuviera. Gracias por las noticias. Los escucho todos los días en YouTube. Reporte de sintonía desde Río de Janeiro. Saludos desde Jibara, Holguín, La Habana, Guanabacoa y muchos más. Y a todos, muchas gracias por la sintonía. Bueno, hoy en Tertulia, detenciones y amenazas. Así reprime el régimen a los cubanos por sus publicaciones en redes tras protestas del 17M. La UJC ha celebrado su congreso. Hay una causa de raíz en la apatía de los jóvenes cubanos en estudio o trabajo, admite el gobierno. Bueno, la peligrosa ley contra el fascismo que el régimen de Maduro pretende aprobar para proscribir a la oposición y censurar las redes sociales. ¿A qué se parece? Bueno, algunos de los temas, ya decía, acá en la Tertulia de hoy. Tenemos a Luz Escobar, nuestra tertuliana por allá, por España, periodista. Y en La Habana, nuestro colega Boris González Arena, periodista, colaborador de Diario de Cuba. Con ellos comenzamos Tertulia. Luz Belli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Un saludo para ti y para Boris también. Siempre es un placer compartir el programa con él. Ayer, por cierto, antes de comenzar la Tertulia, hablábamos de ti, de tu presencia acá en el programa desde hace tanto tiempo. Y el elogio llegaba desde La Habana a través de un señor que se llama así, Reynaldo Escobar. Ya yo sé. Claro. Boris, ¿qué tal? Un abrazo. Gracias por responder como siempre y ser uno de nuestros tertulianos en Cuba. Qué va. Es un placer para mí cuando me diste el odio desde La Habana. Y mira que hay gente que puede elogiar a Luz Escobar. Yo mismo le elogiaría así durante todo el día. Pero sabía que iba a terminar con Reynaldo Escobar. Oye, un abrazo para ustedes, señores. Y un abrazo siempre para Luz, por supuesto. Y aquí en La Habana, ya te digo, estamos pasados por agua. No sé si por el resto del país, pero por lo menos en La Habana sí. Lo cual es muy bueno y refresca porque el día de ayer fue, nos recordó los peores veranos. Bueno, por acá también mucho calor y su llovizna. Eso viene bien siempre. Bueno, comenzamos. Cuba. Los cubanos han sido detenidos, interrogados, amenazados por sus publicaciones en redes sociales tras las protestas de marzo en varias provincias del país. Así lo informó esta semana el grupo de asesoría legal Cubalex. Registramos, dicen ellos, registramos acciones represivas contra ciudadanos y activistas por sus publicaciones en redes sociales. Tales acciones contra la libertad de expresión representan una violación flagrante de los derechos humanos, evidenciando una alarmante tendencia de intimidación por parte del régimen con el objetivo de silenciar las voces disidentes, recoge el comunicado de la organización. Según los incidentes documentados por Cubalex, basándose en informes de redes sociales y también medios de comunicación independientes, entre las principales violaciones verificadas se encuentran las citaciones sin fundamento legal, interrogatorios intimidatorios, amenazas de encarcelamiento y detenciones arbitrarias. Estamos frente a un claro patrón de represión que busca silenciar cualquier forma de disidencia o crítica. Es importante mantener la atención sobre estas violaciones a los derechos humanos, denunciaron. Y entre los casos que cita Cubalex se encuentra el de Víctor Manuel Hidalgo Cabrales, detenido el 19 de marzo en la Astuna, luego de compartir, fíjese bien, luego de compartir en su perfil de Facebook un post en el que criticaba los apagones. El 20 de marzo fue citado a la Unidad de Operaciones de Matanzas, conocido como el técnico el joven Joel Enrique Varela, luego de compartir dos videos en Facebook sobre la presencia de operativos militares en las calles de la ciudad. Son solamente dos ejemplos de tantos que aparecen acá en este informe de la relatoría de la asesoría legal de Cubalex. Luz, yo sé que tú le das seguimiento desde España a través de la plataforma de Diario de Cuba a situaciones como esta. Te escucho. Sí, lamentablemente el régimen ha afilado muy bien la represión y ha ajustado esos niveles sabiendo que el acceso de los cubanos a Internet ha aumentado, que la fe que tienen los cubanos, y digo fe porque es una palabra media mística, ¿no? Pero la gente ha intentado ubicar ahí en ese espacio digital donde tiene libertad de expresión, libertad de asociación, que no tiene en la vida real. La gente ha depositado ahí su esperanza de poder articularse como ciudadano, su esperanza de poder expresar lo que no puede hacer en la vía pública, porque normalmente cuando sucede son arrestados por la seguridad del Estado o la policía. Entonces el régimen ha identificado esto de una manera muy puntual y ahí están las consecuencias, ¿no? Esto forma parte de otras personas como Sumira, que como sabes ya lleva un año preso por un post que hizo en Facebook y ahora esto ha tenido otra larga cadena de incidentes muy parecidos, pero que todos tienen el mismo denominador común. Es el miedo que tiene la seguridad del Estado a que se le escape de las manos este fenómeno que tiene que ver con las convocatorias en red, pero que tiene que ver también con la articulación que genera una persona con poder de convocatoria. Fíjate que uno de los muchachos estos que fue detenido, que el padre Asdrúbal fue a, o sea, en las protestas del 17 de marzo y 18 en Santiago de Cuba, que el padre fue a exigir su liberación porque el hombre fue visible, dio la cara, no fue con miedo a exigir la liberación de su hijo, enseguida lo detuvieron a él también. Entonces yo creo que ellos han identificado ahí en eso que está pasando en las redes sociales de la expresión que los cubanos han buscado canales como colegas de nosotros aquí. Sabemos exactamente bien que contactan enseguida a Mario Pentón, a Ileana, a la misma red que tiene Radio Martí, Diario de Cuba, para dar a conocer sus luces y ellos le tienen miedo a eso. Entonces por eso han apuntado, han apuntado hasta ahí. Es el miedo que tienen y a la misma vez la fortaleza que tenemos nosotros del lado de acá. Entonces está el sepulso ahí latiendo en la realidad de Cuba. Vamos a ver quién gana. Varios miembros del movimiento Cuba Primero, entre ellos Rosaida González, de la comunidad de Cacocún en Holguín, Juan Carlos Basallo y Lázaro Mendoza en La Habana, también citados, interrogados y amenazados con ir a prisión, no sólo por su activismo en la organización opositora, sino también por publicar en redes sociales. Boris, la represión en redes sociales y dónde queda la libertad de expresión? Bueno, chicos, lo primero que hay que también celebrar es este informe de Cuba Alex, porque siempre acostumbramos a hablar de la represión y de los problemas que estamos enfrentando y no se puede perder de vista que hay una red de organizaciones, de personas, de instituciones que están procurando establecer la sistematicidad y denunciar lo que está pasando en este caso del mérito de cada Cuba Alex, que es el emisor de este informe que reseña la noticia. Creo que en eso coincido con Luz, o sea, las redes sociales son enemigas de la dictadura, o sea, no hay cómo decirlo de otra manera. Recuerda que China tiene cancelada, WhatsApp tiene cancelado todo eso y controla las redes sociales, quita palabras, o sea, hace todo un tremendo boicot, porque es una etapa bien diferente de aquel siglo XX cuando la radio y la televisión tú los controlabas y dabas la noticia de una manera pasiva para el interlocutar. En las redes sociales hay una participación del que recibe el mensaje y eso ha cambiado completamente el juego entre los estados totalitarios, los estados criminales y la sociedad, y en Cuba lo hemos vivido. O sea, ha sido otra la sociedad cubana, después de diciembre del 2018, cuando por primera vez nosotros y entre los últimos del mundo por hacerlo, accedimos a las redes sociales y a internet. Entonces, todo el tiempo se está anotando eso. El régimen comunista al principio estaba absolutamente perdido, no tenía ni idea. En el 2019, cuando vino el tornado y no sabía qué hacer y toda aquella estructura armazón decimonónica prácticamente, se le vino abajo en una sentada. Y entonces lo que empezó fueron a ser aquellas leyes también, no sé si recuerdas, ya no me acuerdo, decreto ley 370, algo así, yo tuve dos multas, por cierto, me acuerdo que tuve las multas, no me acuerdo el número del decreto ley. Y una serie de decretos, leyes y cosas para entorpecer el ejercicio. Pero, claro, que con la legalidad por sí sola no se puede reprimir. Es necesario golpear, es necesario lastimar, es necesario encarcelar y, por supuesto, es necesario someter a mucho sufrimiento a las familias de los cubanos que salen a las calles y a las familias en general cubanas que se niegan a silenciarse, a callarse y que denuncian lo que el régimen comunista nos está haciendo a los cubanos en general. Así que, esto, como dice Luz, esto es una guerra. O sea, si no lo vamos a entender como una guerra, estamos malos. O sea, el castrismo, el comunismo es una guerra contra la nación, es una guerra contra la humanidad. Y en esa situación estamos y así hay que encararlo. Hay veces que la gente pierde un poco esa perspectiva, pero en realidad el comunismo y el castrismo y todas estas organizaciones criminales lo que hacen es plantearle una guerra a la nación y a la humanidad. El decreto ley, Boris, sobre la seguridad de las tecnologías, de la información y la comunicación en defensa del ciberespacio nacional. Me quedo un momento contigo porque quería también escucharte. Cada vez, ya Luz lo destacaba desde España, ¿no? Pero estás en Cuba tú. Cada vez vemos muchas más personas, no solamente los jóvenes, que se interesan por las redes sociales, que incursionan y buscan información. Sí, tú dices que cada vez vemos más personas participando y denunciando. Sin duda, claro que sí, lo vemos. Mira, yo te diría, yo siempre insisto en esto, o sea, hay un país movilizado contra la dictadura cubana. O sea, no lo vemos porque las movilizaciones se hacen visibles cuando tú ves 100.000 personas en una plaza. No lo vemos porque las movilizaciones se hacen visibles cuando son exitosas y toman poder político o poderes institucionales o algo por el estilo. Pero cuando tú apartas la vista y con calma miras lo que está pasando en Cuba, o sea, que con una represión tan atroz como la que el comunismo nos está infligiendo, con la situación de precariedad material que estamos sufriendo, porque en Cuba hay mucha hambre en este momento, hay mucha carencia de medicina esa, que aún así el ciudadano desde el espacio absolutamente limitado, o sea, prácticamente no se puede concebir más limitación de la que el ciudadano hoy tiene, aunque siempre puede ser peor, el comunismo nos ha enseñado eso, que aún así un ciudadano se atreva desde su teléfono a denunciar la situación particular o la situación general de su provincia, de su barrio o de su país, demuestra que este es un país movilizado por la libertad, y yo te pondría, por supuesto, que esa es una fecha, tiene una fecha de inicio, y es 11 de julio del 2021, o sea, ¿lograron reprimir la movilización? Sí. ¿Lograron desmovilizar a la nación? No lo creo. Y eso es lo que vemos cada vez que pasan estas protestas y la determinación, como tú dices, de las personas en las redes sociales a expresarse. Estás escuchando las noticias como son. Bueno, el gobierno cubano admitió que hay una causa de raíz en el hecho de que un número considerable de jóvenes cubanos no quieren estudiar ni trabajar sin revelar ese problema de fondo ni proporcionar cifra. María Elena Feito Cabrera es la ministra de Trabajo y Seguridad Social quien participa en la Comisión de Políticas Sociales de este Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas, que, por cierto, ya terminó. En la actualidad, dice, se dirigen los esfuerzos a cambiar enfoques desde los puestos de decisiones en función de prevenir, transformar los problemas sociales que puedan afectar a ese grupo generacional en los contextos laborales en lugar de solo atenderlos cuando el problema ya está creado. No se puede, dice ella, no se puede asumir desde las instituciones que todos los jóvenes son malos y que ellos no quieren estudiar ni trabajar porque sí, cuando siempre hay una causa de raíz que está provocando esa situación y hacia ella se deben dirigir todas las acciones y estrategias para revertirla. Si usted cree que solamente ha escuchado esto de que es un intento por salir del anacronismo en que está asumida la UJC, aprobando nuevos estatutos, pues también hay una carga ideológica dentro de la Unión de Jóvenes Comunistas. ¿Y usted cree que no? Vamos a escuchar a Rogelio Polanco en su intervención en este Congreso. Él es el miembro del Secretariado del Jefe del Departamento Ideológico del Partido Comunista. Escuchen bien, vamos. ¿Qué nos toca a nosotros como nación y a ustedes como jóvenes? Seguir haciendo la labor que están haciendo. Seguir defendiendo nuestros valores, nuestra manera de ser, de pensar, de hacer lo que los cubanos patriotas debemos hacer. Ser cada vez más martianos, fidelistas, más marxistas. Que nuestro sentido de felicidad sea diferente al sentido de felicidad que nos quieren imponer, que no es el de acumular cosas materiales. Que el sentido de felicidad sea este, el de buscar la felicidad colectiva en nuestra espiritualidad, en nuestra solidaridad, en socializar nuestra vida aquí, en las condiciones de una nación que quiere la justicia para todos. Muy bien, Joanny Sánchez, que es la directora del Diario Digital 14 y Medio, yo he resumido un poco lo que ella en su podcast de hoy decía, dice Joanny, sobre este Congreso. Lo importante es la ideología. La ideología es lo más importante. Escuchamos al ideólogo, ¿no? Un Congreso para poner rodilla en tierra, para apoyar a los sectogenarios, nonagenarios, octogenarios que dirigen el país. La UJC está llena de oportunista, de gente con máscara. Muchos reciben el carnet y después, bueno, después el parol humanitario. Martiano, fidelista, marxista, sentido de felicidad. Luz, voy contigo, adelante. No, no, da mucha gracia escuchar a este señor, sobre todo en esa parte del fidelista, ¿no? Sabemos que ciertamente los cubanos que nacimos en los años 70, como yo, que Fidel Castro fue un hombre que no vivió precisamente en la precariedad, ¿no? Entonces, es un poco absurdo que él apele el sentido de la felicidad, lo espiritual y no apegarse a las cosas materiales, cuando Fidel Castro fue un hombre que tuvo acceso toda su vida a una gama de riquezas que los comunes mortales nunca tuvimos acceso, ¿no? Pero, de todas formas, esto es una pincelada más de lo que estos señores mayores quieren intentar proyectar ante estos jóvenes que sabemos perfectamente que están en una etapa de su vida en la que sencillamente no son conscientes todavía de la repercusión política que puede tener eso en el país y de la repercusión que pueda tener esta actitud en sus vidas a futuro, ¿no? No ser honestos, porque todas esas personas que estaban hoy y ayer sintadas ahí en ese evento tan gris, en un futuro, cuando miren a ese momento de su vida, estoy convencida de que van a sentir vergüenza, ¿no? Esto, yo vi algunas imágenes, vi fotografías y me recordó a ese espíritu que intentó impregnarle Robertico Robaina a la organización, con cinturones, con eslóganes en la frente, con un sentido de una alegría falsa, desconectada con la realidad. En aquel momento Cuba vivía años difíciles y ahora la crisis que abarca todo, absolutamente, todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana del país no permite que esto sea una cosa real, ¿no? O sea, uno ve estas imágenes y lo único que puede hacer es burlarse de ello y es lo que están haciendo los cubanos hoy en redes sociales. Yo creo que fue Robaina en una reunión, no sé si era un congreso de la UJC, Boris, que decía que el que no brincara es yanqui. Sí, tú sabes que no sé si sabes, salió, eso salió creo en las noticias, creo que está en las noticias, que a Robaina le costó la gracia ser secretario de la Juventud y salir como salió, que por 20, 25 años no lo dejaron salir de Cuba, ¿no? Él solicitaba salir de Cuba porque él tuvo una paladar y pintaba y hacía una serie de cosas y por 25 años no lo dejaron salir de Cuba. No sé si finalmente lo dejaron, creo que finalmente lo dejaron. Mira, aquí hay una cosa, vaya, que yo no he estado siguiendo esto, la verdad, porque te digo que hay que dosificarse el aquelarre. Aquí hay una cosa, de todas maneras, que sí lo he pensado en varias ocasiones y es la función de la UJC para Raúl Castro y la función de la UJC para esta segunda etapa posterior a Fidel Castro, porque con Fidel Castro la UJC no tenía mucho sentido, pero Fidel Castro le gustaban los jóvenes. Ya tú sabes, este le gustaban los jóvenes, te lo digo entre comillas y con completa ironía, ¿no? Claro. A él le gustaba aquel baño de jóvenes, jóvenes adorándole, jóvenes hablando, elevaron jóvenes a primeros escaños de la visibilidad nacional. Aquello, él tenía su morbo juvenil. En Raúl Castro eso no ha pasado. O sea, en Raúl Castro la juventud, en la UJC no ha existido. Y lo que lo demuestra es, por ejemplo, poner a su celimorfa de presidente de la UJC cuando gritó en Panamá, ¿no? Venir de emitir un válido de esa naturaleza, quitar al primer secretario y al segundo secretario de aquel momento y entonces poner a su celimorfa y a Ronnie Hidalgo, que son los que salen en aquel famoso video de Vallejo en Panamá gritando y su celimorfa diciendo aquellas aberraciones, te juro que fue inocente y pensé que la iban a diluir en la nada, ¿no? Entonces, ¿pero qué va? El régimen comunista es increíble el sentido del ridículo que tiene. Y erigieron a su celimorfa con una especie de heroína y la pusieron al frente de la UJC por muchos años. Esto pusieron a otro señor que, por cierto, también estuvo en Panamá y desapareció como mismo llegó y así. Pero si uno se fija, la UJC no existe. Y entonces este congreso, por lo que estoy leyendo y por lo que estoy viendo, por un lado es más de lo mismo y por otro lado hay que decir algo. Ese eslogan de la juventud, saberse crear la felicidad o algo así. Y ahora cuando pusiste a Polanco lo me demuestra que hay una intención muy clara porque él es el director ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. O sea, una intención muy clara de trabajar en el tema de la felicidad que por supuesto que ellos están a cien mil años luz de qué quiere decir felicidad o de qué significa felicidad. Y entonces el ridículo como que se lo traen ellos sobre sí mismos, ¿no? Es como que lo halan sobre sí. Porque podrían haber puesto algo mucho más, digamos, más gris, más tenue, ¿no? O sea, el joven comunista en la nueva sociedad, no sé. Algo así, pero que no fuera tan ridículo como la felicidad hay que saberla conquistar. Y ahora Polanco diciendo que la felicidad no puede ser acumulación, hay que ser, hay que ser, es que no tengo palabras para decirte que hay que ser. Me imagino. Para decir que a un pueblo que no tiene absolutamente nada, decirle que la felicidad no puede ser acumulación, como si tener dos cosas pudiera ser acumulación a un país con tanta miseria. Es casi que burlarse de él. Pero bueno, es que sabemos que el castrismo es una burla. Ya que mencionabas a la señora Morfa, hay que recordar que de la UJC pasó a secretaria del partido y hace unos pocos días separada de funciones. Quedan apenas dos minutos. La peligrosa ley contra el fascismo que el régimen de Nicolás Maduro pretende aprobar para proscribir a la oposición y censurar las redes sociales. Dice el director vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Jimió, de que lo que hemos podido conocer de este proyecto de ley, hemos visto que las disposiciones sancionatorias no cumplen con la garantía de la certeza. Esto puede dar pie a irregularidades muy grandes. Puede prestarse a gravísimas tergiversaciones. Luz, un poco de ley mordaza lo que se avecina para Venezuela. Bueno, yo cada vez que hablo con amigos míos que están en Venezuela me dicen lo mismo, que la seguridad del Estado de Cuba fue quien apuntaló a Maduro y que la seguridad del Estado es quien está todavía sosteniendo esa figura en el poder. Yo creo que los consejos van directo desde la Plaza de la Revolución para allá y si lo aplican en Cuba, estoy segura que el consejo que le da la seguridad del Estado a Venezuela es ese, que tengan un control de este tipo de situaciones que se dan en redes. ¿Por qué? Porque Venezuela sí sobrevivió al chavismo y sobrevivió a Maduro, estructura de la sociedad civil, estructura de partidos políticos que en Cuba Fidel Castro aniquiló muy prontamente. Entonces esto es otra pata coja que tiene la sociedad venezolana y la seguridad del Estado cubano lo ha identificado y yo creo que viene por ahí la cosa, ¿no? De replicar lo que ellos han hecho en Cuba. Boris, 30 segundos, creo que voy a cerrar contigo. Efectivamente, esto parece más de lo mismo en este momento. También no se puede perder de vista que ahora se están boicoteando los famosos acuerdos de barbaos que algún entusiasmo tienen que haber generado en la sociedad venezolana y ahora sencillamente se trata de la segunda parte que tienen todos estos regímenes totalitarios frente al entusiasmo que es la de la represión y la del escarquio. Muy bien. La Organización Amnistía Internacional se muestra otra vez muy preocupada con la situación de los derechos humanos en Cuba en general. Resalta uno de esos presos, el artista y disidente Luis Manuel Otero Alcántara ha recibido 21.000 cartas de apoyo a raíz de esta campaña de amnistía para denunciar su caso. Gracias a Luz Escobar en España, gracias a Boris González Arena en La Habana y a ustedes hasta aquí, Tertulia.